Con placidos de estar en este programa tan espectacular, venas, música tropical, teniendo en cuenta lo que fue la dura pérdida de luego Quintero, pero esa es la que uno se siente identificado con los paises. Sí, correcto. Esta es una canción que la tenemos recién grabada, pero al estilo de la música de Rodolfo Icardi y Gustavo Quintero, de esa época de años 60 y 70. Sí, no es inédito. Sí, no es inédito. Y es canción dedicada a Feria Flores de la ciudad de Medellín. Eso, correcto, correcto. La ciudad de Medellín, a todo lo que la ciudad significa, somos orgullosos todos los paises de una ciudad tan hermosa como la nuestra. Indudablemente Medellín la sentimos demasiado nosotros. El sentimiento por la ciudad y expresa precisamente todo ese sentimiento, pero no solamente para Feria de Flores. Es una canción que hemos querido que se perdure en el tiempo, porque además para cualquier época del año, que no habla solamente de la Feria de las Flores, sino que exalta todo lo que tiene que ver con nuestra bella ciudad, nuestra bella villa. Es bueno recordarles a los televidentes, Felipe, que al final del programa quedaremos con el video de esta canción, que ya está también lista. Está listo, sí. Maestro, cáncele a Medellín. Lo haré. En serio, vos lo lo acto. Ahí está va. Bueno, eso. Mira, fue maestro. Qué cantidad de compromisos. Una canción para Medellín y dice, Juan Carlos Sierra. ¿Listo? ¿Listo? Juan Carlos Abre. Sí, sí, sí. Bueno, también nos llega a esta hora el consejo de redacción, otro gran invitado. Un youtuber. Un youtuber. ¿Usted sabe que es un youtuber? Sí, señor. Ok.